7 Pueblos Mágicos de Puebla Chignahuapan, lugar que hospeda en su basílica la imagen más grande de la Virgen de la Inmaculada Concepción, la cual te brinda una paz interior y te incita a recorrer sus calles y admirar su colorido y cálido kiosco, tan cálido como su complejo de aguas termales y el imponente paraje del Salto de Quetzalapán. Si esto te parece poco, puedes ir a la mágica Cholula, subir al Santuario de los Remedios y disfrutar la vista increíble de los volcanes. Aquí puedes comprar artesanías o ir a la ciudad y conocer la elaboración de la auténtica talavera poblana, tan poblana como los portales de la Plaza de la Concordia, las iglesias de San Francisco Acatepec, Santa María Tonantzintla y el ex convento franciscano de San Gabriel. Cholula es sin duda un lugar tradicional por excelencia, como también tradicional es el Tianguis Dominical de Quetzalán del Progreso, otro pueblo más donde puedes tomar increíbles fotografías de sitios fascinantes como la Iglesia de los Jarritos, que es una postal imperdible, tan imperdible como la Feria Nacional del Capé y el Huipil en octubre y la visita a las grutas alrededor de este pintoresco poblado poblano. Así de pintoresco es Pahuatlán, que también tiene lo suyo. Aquí puedes conocer la elaboración del papel amate en tu paso por San Pablito, comer los chicales en Chile Chiltepil, acompañados de un suave y aromático café, para recargar fuerzas y posteriormente atravesar el puente colgante que conecta con Xolotla. Por su parte, Tlatlauquitepec también es una opción para visitar. Puedes hacer tu recorrido por el ex convento de Santa María de la Asunción o admirar la panorámica desde el Cerro Cabezón, un lugar enigmático, tan enigmático como la leyenda del Santuario de Huáxtla. Y si vas en agosto, no te pierdas la colorida Feria de la Tuberosa, igual de colorida que los eventos charros en Xicotepec de Juárez, incluyendo los recorridos por el Zócalo y el Jardín Central, o las visitas de los peligreses al Mirador de la Virgen de Guadalupe. Si deseas algo más, como estar en contacto con la naturaleza, disfruta de una tarde entre sus barrancas y cascadas. O bien, date una vuelta por Zacatlán, otro pueblo mágico que te invita a recorrer su valle de piedras encimadas y la barranca de los Gilgueros. Zacatlán te incita a caminar entre sus calles y admirar la belleza de sus casitas tradicionales y templos. Mientras degustas el delicioso pan de queso, sus licores y sidras, así como los refrescos típicos. Ah, pero no olvides tomarte la foto en el famoso reloj floral. Así como tampoco puedes olvidar hacer tus reservaciones solo con Bestday.com. Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes.